La planta de Stellantis Vigo Una información sobre la planta de Stellantis Vigo abre la portada de Atlántico de este martes 10 de enero. Stellantis Vigo ajustará este año la plantilla con 100 despidos y otro ERTE. Toma medidas ante los vaivenes de producción por la crisis de los microchips mientras fabrica al máximo de su capacidad. El ERTE afectará a un máximo de un centenar de trabajadores mientras la regulación de empleo se presenta por un máximo de 90 días de suspensión para gestionar la previsible falta de actividad. Más informaciones las abrimos con una más sobre el accidente mortal en la A52 de este pasado fin de semana. El siniestro mortal del abogado Vigués evidencia el estado calamitoso de la A52. La autovía acumula hasta 15 puntos pendientes de reparación entre Vigo y Acañiza. La Guardia Civil reconstruirá el accidente en que murió Juan Blanco, despedido ayer con emoción y dolor en Vigo. Vigo y Provincia duplican el exceso de fallecidos, 1.217 en un año, 139 de ellos por olas de calor. El Cunqueiro bate récord con esperas de 12 horas en urgencias. Caballero destaca el turismo de los extranjeros en Vigo en Navidad, que supera Santiago. Tensión en Brasil tras el intento de golpe y la detención de 1.200 bolsonaristas. En Atlántico TV, Miguel Fernández, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Vigo, señala «Aún existe la creencia de que los alumnos son ajenos a las decisiones de la universidad». La imagen central de la portada es para la noticia de este periódico. Las mejores fotos para presumir de Vigo. Atlántico entregó los premios a los ganadores del concurso fotográfico «Presume de Vigo» con patrocinio del Consejo y la presencia de Abel Caballero. En la imagen se ve a los ganadores del concurso fotográfico tras recibir sus premios en el periódico con presencia del alcalde Abel Caballero. Otra imagen es para las obras del halo. El izado del ascensor halo cortará todos los accesos del AP9 al centro de Vigo un mes. Una noticia marítima y otra de deportes completa nuestra portada. La flota de Malvinas vuelve a la mar. Los congeladores vigueses iniciaron la larga travesía para la campaña del calamar. En nuestro suplemento en más deportes, el campeonato de ciclocross, celebrado bajo el barro y el agua en pollo. ¡Gracias!